Vamos a hablar de los acuerdos prematrimoniales. Atención, lápiz y papel, por favor. Lápiz y papel, y empiezan a pensar todo lo que tienen para dividir en caso de que alguna vez les pase que tengan que dividir todo lo que hay. O si están a punto de casarse, formalmente, legalmente, decir, bueno, esto, así entro yo, así entras vos, y si compro algo con mi dinero, tiene también que ver con eso, con esa separación. De acuerdos prenupciales, contratos prematrimoniales, en la Argentina desde el año 2015 se hizo efectivo esto, después de una revisión y reformas del Código Civil, y tiene que ver justamente con eso, con dos parejas, con una pareja digo que se pongan de acuerdo en términos económicos. El régimen patrimonial del matrimonio, entonces, antes de la celebración del matrimonio, por supuesto, antes, los cónyuges tienen que ir, por supuesto, a decir, estas son las divisiones que queremos hacer. Designación y evalúo de los bienes de que cada uno lleva a ese matrimonio. La enunciación de las deudas, porque tampoco me quiero hacer cargo si tenés deudas, las deudas son tuyas, ¿no? Y también si hay donaciones entre las partes, ¿no? ¿Cuándo serán estas situaciones más frecuentes? Bueno, cuando justamente, como decía Alejandra al comienzo, si tenés algo para dividir y para cuidar, ¿no? Si no, si tenés una significativa cantidad de activos o deudas, si también tenés empresas familiares, ¿no? Sociedades con tus propios vínculos familiares, que es decir, si esta empresa, dice con mi mamá y con mi papá, con mi hermano, es nuestra, ¿no? También si las familias son ensambladas, entonces tenés hijos también para dividir después o heredar, ¿no? No, naturalmente. Bueno, ahí está alguno de los puntos, cuáles son las situaciones más frecuentes que se dan. Hablamos con Luciana Gulla, abogada, especialista en la materia, que nos contaba un poco su vivencia también en el estudio, cómo llegan las parejas, cómo es el paso a paso de esto, cómo se hace, qué necesitas, en qué tiempo lo tenés que hacer, qué pasa si te arrepentís y querés modificar algunas cuestiones del contrato. Por ejemplo, hay que esperar un año, ya les anticipo, a un año para hacer modificaciones. Bueno, y que se da, es frecuente que se dé, quizás no es tan común, tiene poco tiempo también. Este artículo, que si no me equivoco es el 446 del Código Civil, tiene poco tiempo de vigencia y muchas veces se desconoce, ¿no? Pero lo cierto es que ha cambiado la modalidad, este vínculo también que tiene que ver con lo económico. ¿Podríamos decir por amor o por dinero? ¿El título de esta nota? Absolutamente. Bueno, ¿por qué no? Luciana Gulla nos pone un poco de luz en esta situación. Nosotros tenemos dos formas de régimen patrimonial cuando yo me caso. ¿Y qué es esto? Yo puedo conformar una comunidad de ganancias con quien va a ser mi cónyuge, es decir, que todo aquello que vamos a adquirir una vez de casados va a ser de los dos, o puedo adquirirme a un régimen de partición, en donde lo mío es mío y lo de él es de él o de ella. ¿Cómo se arranca? Bueno, voy a mi abogado o a mi abogada, le comento que me voy a casar, le cuento qué bienes tengo, cuánto dinero gano, si soy empresario, si soy comerciante, si soy profesional, cuáles son mis ingresos y qué quiero hacer con mi cónyuge. Por ahí, cuando se conforma un matrimonio con una persona que empieza de cero, que no tuvo relaciones anteriores, que no viene de un matrimonio, que no hay otros hijos, es una situación. Y cuando una familia se ensamble es otra. Entonces, habrá que ver qué quieren esos contrayentes. Si se opta por el régimen de separación, hay, como te decía, conformar un instrumento, que lo hacemos los abogados, se va a la escribanía, se firma y se presenta antes de la celebración del matrimonio. Así se puede pactar cuáles son, o dejar claro, mejor dicho, cuáles son los bienes que yo traigo al matrimonio, qué quiero hacer con estos bienes, qué pasa con las deudas que tengo antes de casarme. ¿Es muy costoso hoy acudir a un acuerdo pronunciado? No, no, no tiene mayores costos. Esto se hace antes de celebrar el matrimonio. ¿Es común que los matrimonios, cuando se casan, adopten este nuevo formato? No es lo más común, pero hay más casos de los que uno piensa por ahí. En mi estudio se da la particularidad de que hemos participado en convenciones matrimoniales más de matrimonios de parejas del mismo sexo que de distinto sexo. ¿No enfría un poco el matrimonio ya de entrada pensar en una separación de bienes? Lo que pasa es que es como que a los argentinos nos pesa sobre la espalda hablar de dinero con la pareja. Como que hablar del dinero es ser interesado o ser un descolocado o un desamorado. Y yo creo que hablar del dinero a tiempo muchas veces ayuda a que la relación se proyecte a futuro y sea más duradera. Hay un punto, Silvia, que por lo que vos numeraste, ¿no debería existir una especie de formulario modelo? Te pregunto porque creo que el espíritu de la ley actual es que ni siquiera tengas que pasar por un abogado para hacer el acuerdo pronunciado. ¿Estoy equivocado? No, tenés que pasar por un abogado y escribano. Y se firma antes de contraer el matrimonio, sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, sí, si le vinculan a un escribano tiene que suscribirlo, por supuesto. Pero Lalo, recién, lo que decía que me parece que es la clave de este tipo de discusiones que a veces nos pone incómodos es esto no significa que uno no ama, no quiere, sino que hay que sentarse a hablar por si las cosas en algún momento no salen como uno lo sueña. Pero es incómodo decirle eso a alguien. Che, mira, lo más probable es que esto no resulte, así que pongamos en claro cómo vamos a dividir el día que nos separemos. Pero vamos a pelear en serio, claro. No nos peleemos por la plata, sería la cosa. Claro, pero genera una rispidez eso, porque de repente estamos enamorados, queremos generar un matrimonio, una familia. No, pero antes vos sabés que tenemos que firmar acá y es incómodo. Por eso, como de ser recién de abogada, mucha gente no lo debe hacer para esquivar esa incomodidad. Conozco parejas que se han separado cuando vino esa discusión. Lo que pasa es que en el caso de Pampita, lo que trascendió es que ella compró una casa de 3 millones de dólares con su dinero, estando casada. No es un bien ganancial si hay un contrato pronuncial. Es mi casa con mi dinero, no te corresponde nada. Entonces un poco tiene que ver con eso. Acá hay mucho dinero en juego de parte de ella, por supuesto. Pero la verdad que es un tema como tabú en las parejas, el dinero. Nos estamos conviviendo en pareja. ¿Quién paga qué? ¿Cómo hacemos la distribución? Si yo gano más y vos ganas menos. Entonces, ¿cómo dividimos los gastos? Es todo un tema que creo que a los argentinos en particular nos cuesta más. Somos una cultura que... Y nos cuesta hablar de lo que ganamos. Imagínense de un acuerdo pronuncial. Igual como dijimos con Lalo, hay que tener que repartir para hacer un acuerdo pronuncial. Estamos fuera de alcance.